Eso es el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Cada luna nueva, exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Después, despierta todos tus tentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El Sabbat está por ahí. Bienvenidos de nuevo al Podcast de Gang of Witches Ibiza. Conmigo, Joyul. Y hoy nos ponemos al día con la guionista, novelista y activista medioambiental Rebecca Frain. Hace dos años, Rebecca estrenó Miss Behavior, un revolucionario largometraje feminista sobre las protestas de Miss Mundo en 1970, del movimiento de liberación de la mujer. El furor interrumpió una retransmisión televisiva en directo y, a su vez, desencadenó muchas conversaciones que pusieron a la liberación de las mujeres en el mapa, en una época en la que muchos de los temas que hoy tratamos no se escuchaban, como el movimiento Me Too. Keira Knightley y Gugum Bata Rau protagonizan la película, que fue nominada el año pasado a la mejor película británica. Y es una historia contada por mujeres y para mujeres, que ha necesitado diez años de investigación para salir a la luz. Rebeca, que casi he terminado, y de su trabajo en La Dama, una película sobre Aung San Suu Kyi, que se estrenó hace poco más de diez años, sobre la Premio Nobel de la Paz Birmana. Rebeca, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí en la isla hoy. Hola, encantada de estar aquí. Gracias por preguntarme. Un placer absoluto. Y creo que, ya sabes, podemos empezar con la inspiración detrás de tu última película, o el catalizador que te llevó al activismo, que creó la historia que creo que te llamó la atención de tal manera que te sentiste obligada a desenterrar los detalles que habían quedado ocultos por la falta de papeles que quedaban sobre ella y convertirlo en una película completa. La película Miss Behavior era una historia perfecta para mí. Escuché por casualidad en la Radio 4 una entrevista entre los manifestantes originales y algunos de los organizadores originales del concurso de Miss Mundo. Durante toda mi carrera he intentado hacer historias que muestren a mujeres con agencia. Este año cumplo 60 años, así que nací en 1962, por lo que crecí en una época bastante oscura para las mujeres. En 1970, cuando se rodó la película, creo que el 2% de las mujeres del Reino Unido eran diputadas. Las mujeres no aparecían en público, a no ser que llevaran un vestido de gasa o un bikini en el concurso de Miss Mundo, y se las fetichizaba por su aspecto. Así que cuando escuché este debate, yo no tenía más que ocho años cuando se produjo la manifestación, cuando las mujeres entraron en el concurso de Miss Mundo. Así que en realidad no recuerdo qué haya sucedido, pero definitivamente desató una ola de tipo de travesura y espíritu rebelde que coloreó la época. Y definitivamente llegué a la mayoría de edad de eso, y era como, oh Dios mío, aquí consagrado es un espectáculo. Así que cuento historias en diferentes foros, y si es una historia muy interna, entonces optaré por escribirla en una novela. Pero esto era un espectáculo, así que inmediatamente pensé, tengo que encontrar una manera de hacer esto y buscarlo. Me di cuenta de que el movimiento feminista se fundó formalmente en el Reino Unido, en Oxford, a principios de ese año. No tenía ni idea de que esta es nuestra historia, y nunca me la habían enseñado, y eso realmente me galvaniza. Así que esta es una historia para las mujeres sobre su propia historia. Necesitamos conocerla. No podemos entendernos a nosotras mismas si no sabemos lo que nos ha formado. También estoy un poco, un poco como, ¿por qué estas historias desaparecen? Y es porque incluso en esa etapa, hace diez años, todavía había relativamente pocas mujeres narradoras. Por supuesto, hace falta una mujer que encuentre esa historia interesante, y que realmente quiera profundizar y contarla con integridad. Y no pude encontrar mucho material, así que como usted dice, tuve que simplemente, fue, no, uno que se molestó en grabarlo. Las mujeres que entraron en el concurso de Miss Mundo en 1970, cinco de ellas fueron detenidas. Fueron a la corte de Bow Street, que era la famosa corte de magistrados en Londres, y decidieron poner el patriarcado en el banquillo. Así que fue todo un magnífico acontecimiento histórico, del que nunca había oído hablar. Fui a base de archivos y me dijeron, oh, lo tiramos todo. Dije, ¿lo habéis tirado? ¿Mujeres poniendo al patriarcado en el banquillo durante tres días? Quiero decir, ¿sabes que mi primer instinto fue que la película, todo eso se fue porque a nadie le importa? Porque nadie pensó que era importante, así que cuanto más difícil se hizo, más decidida me volví. Y una vez que tuve que hacer el guión, el BFI, el Instituto de Cine Británico, aceptó financiarme. Lo dirigió una mujer y lo consiguió. Y además era una historia multicultural. Fue el primer año en el que ganó una Miss Mundo Negra, interpretada por Gugum Batarau, que está absolutamente fantástica en la película. Luego luchamos por financiarla. Vas a una reunión, porque yo estaba produciendo y escribiendo, con los posibles patrocinadores, y te dicen de boquilla lo importante que era que esta película saliera a la luz. Pero podías ver que en realidad eran siempre hombres, no lo entendían realmente. Y lo que realmente cambió fue que, a mitad de ese proceso, el movimiento Me Too ocurrió. Ya sabes, de repente se convirtió en un proyecto de la noche a la mañana. Y este término, el patriarcado, que ha parecido muy estelar, moribundo, de repente volvió a estar de moda. Y a partir de ahí, ya sabes, lo compró Paté, que ha hecho muchas películas de historia social, y trajimos a Philippa Lothorp, que es una directora muy talentosa, que había hecho mucho trabajo documental. Y así el proyecto era un proyecto de ida, y hubiera sido una historia triunfante. Se estrenó en todos los cines del Reino Unido, pero a los tres días se produjo el bloqueo y cerramos todos los cines del país. Así que durante el cierre, en todas las calles principales de todas las ciudades del país, podías pasar por delante de un cine que dijera Miss Behavior, pero no podías entrar. Sin ningún cine en ningún lugar cerca de ti. Creo que es interesante lo que dices sobre poner al patriarcado en el banquillo. Quiero decir, ¿cómo describirías eso? Porque deduzco que estas mujeres estaban causando una especie de anarquía en el Tribunal de Magistrados de Bow Street, donde en realidad he pasado mucho tiempo en el pasado como periodista en Londres. Así que me sonó un poco de una campana. Obviamente, el aspecto era muy diferente en los años 70, pero era interesante, por la forma en la que se desbocaron y crearon esta increíble escena en la que las mujeres estaban realmente dispuestas a dejar una gran huella, tratando de conseguir esa historia y esa narrativa en la corriente principal. Absolutamente. Fue la primera acción directa que las mujeres habían tomado desde las sufragistas. Y eso realmente me sorprendió. Por aquel entonces, yo había hecho mucho activismo medioambiental, así que había reflexionado mucho sobre cómo se crea el cambio social, cómo se pone un movimiento en el mapa. Y, por supuesto, las sufragistas lo hicieron de todas las maneras extraordinarias que cambiaron la historia y cambiaron nuestras vidas para mejor. Y tenemos una gran deuda con ellas. Y para algunas de esas mujeres, como sabemos, significó estar en prisión y ser alimentadas a la fuerza. Y una mujer murió bajo el caballo, los cascos de un caballo. Y, ya sabes, esto fue un verdadero sacrificio a algunos de esta acción directa. Así que es realmente sorprendente que durante 100 años desde entonces, ya sabes, las mujeres habían permanecido, después de haber hecho esa gran ganancia para poder votar, relativamente invisibles. Solo hace relativamente poco tiempo se les permitió asistir a las universidades. Y, más recientemente aún, que se les otorgara el título por el que tanto habían trabajado. Así que, para mí, si tienes 60 años, eso está muy fresco. No es historia antigua. Me entusiasmó mucho la idea de contar una historia en la que las mujeres emprenden acciones directas. Y el grupo ecologista con el que había colaborado eran todas mujeres. Y creo que no se puede ser lo que no se ve. Y, si podemos, yo solo sentí que, incluso tan tarde, en los días milenarios, todavía no veíamos modelos femeninos activos. Quiero decir, están llegando a través de Angela Merkel, Christine Lagarde. Ya sabes, poco a poco, pero es lento. Así que eso fue lo que me entusiasmó mucho. Y también que era una acción directa con picardía y humor. Ya sabes, tenían una inmensa cantidad de diversión y anarquía. Así que no era enojado y no era alienante. Y, por supuesto, grandes cosas como la rebelión de la extinción. Comenzó a ocurrir que tenía una especie de parentesco con el espíritu en el que aquellos primeros activistas de las mujeres estaban operando en los años 70. Pero creo que, como acabas de señalar, las sufragistas fueron las que consiguieron el voto legal. Y eso se consideró como la primera ola del feminismo. Pero la segunda ola fue todo sobre la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y una mayor libertad personal para las mujeres. Quiero decir, ¿cómo crees que se reflejó en esa película específicamente? Bueno, la película comienza con la conferencia de Ruskin, que fue una conferencia organizada por mujeres a principios de 1970 y a la que asistieron muchas más mujeres de las que esperaban llegar. Fue la primera conferencia dedicada a temas de mujeres en la que solo hablaron mujeres. Y se taparon. Había montones de estatuas de hombres eminentes a lo largo de la historia y empezaron tapándolas con pieles de plátano o pañuelos. Eran mujeres tomando un foro, hablando de su historia, de lo que había que hacer. Y fue con cinco demandas sobre cómo sería el camino a seguir para la emancipación de las mujeres. Y fue un foro claro y conciso en el que las mujeres se movilizaron por primera vez. Vemos que eso ocurre. Y luego, el evento del concurso de Miss Mundos se convirtió en el primer evento en el que las vemos movilizarse. Y lo que fue tan inteligente fue que salió en la televisión en directo. Fue el programa de mayor audiencia en el mundo. Y así consiguieron que el mensaje saliera adelante de las cámaras. Y yo lo llamo el momento Goliwook. Fue el momento en que la gente se reunía pensando que era esto realmente anodino, como Love Island. Era el equivalente a Love Island en su momento. Ya sabes, un programa inofensivo con mujeres y hermosos vestidos de gala. Y tengo que recordar a cualquiera que esté escuchando y que no tenga mi edad, que fue una época en ese programa en la que básicamente se te celebraba por el tamaño de tus pechos, tu cintura y tus caderas. Eras rubia o morena. Y si llegabas a las seis finalistas, creo que salías en traje de baño y a todas las concursantes se les pedía que se giraran para mostrar su trasero a la cámara. Y las cámaras del estudio avanzaban lentamente para que todo el mundo en casa, y se difundía por todo el mundo, pudiera decidir quién creía que tenía el mejor trasero. Así que, cuando el movimiento de las mujeres entró y dijo, esto es un mercado de ganado y esto es escandaloso, y vinieron vestidas, también ellas, como una vaca. Fue ese momento de, oh, Dios mío, tienen razón. Quiero decir, esto es absolutamente extravagante. ¿Por qué hacemos desfilar a las mujeres por el tamaño de sus pechos, el color de sus caderas, la forma de su trasero? Quiero decir que nada volvió a ser lo mismo y tardó unos años, pero la BBC se avergonzó cada vez más de ello y lo abandonó. No condujo directamente a la ley de igualdad salarial, pero ayudó a cambiar un clima en el que las opiniones cambian tan rápido como un nuevo zeitgeist. Ayudó a introducir un nuevo zeitgeist, pero lo hizo con humor. Y eso me encantó. ¿Qué opinas del hecho de que el 28 de marzo se haya coronado otra Miss Mundo? Bueno, todo fue reempaquetado por el espectáculo en esos días. Fue dirigido por un equipo de marido y mujer llamado Eric y Julia Morley. Eric Morley era muy de la vieja escuela, muy, ya sabes, que las mujeres deben ser vírgenes, que deben representar una especie de ideales agraciados y esencialmente ser pasivas. Se dejó a Julia Morley después de eso, después de la manifestación en 1970. El espectáculo de repente se destacó como un fuera de paso con los tiempos que estaban cambiando. Ella creó esta idea de la belleza con un propósito. Así que no he visto programas más recientes, pero creo que hay más énfasis en hacer un buen trabajo y ser un profesional. También creo que las mujeres ahora están viendo en un foro mucho más amplio. Creo que todo el contexto ha cambiado. No es algo que me preocupe mucho, pero mientras vea a las mujeres ser políticas, mientras vea a las mujeres ser activistas y mientras vea a las mujeres trabajar en la banca, me preocupa menos. Es parte de todo un espectro de cómo se está viendo a las mujeres en el foro público cuando es la forma principal, como lo era entonces en los años 70. Creo que tiene matices muy oscuros y siniestros. Para mí, teniendo ocho años en el año en que ese programa fue invadido, fue literalmente como sombras de la casa de la prisión siendo volada. Porque si tienes ocho años, es una sensación realmente extraña. Va a importar cómo es mi figura, va a importar si soy rubia o morena, y ese va a ser el límite de mi potencia en el mundo. Fue muy emocionante ver cómo explotaba eso. Creo que ahora, como las mujeres tienen tantos más potenciales, realmente hace que no sea un tema tan político. El hecho de que haya un foro en el que se juzga a las mujeres por su aspecto, y estoy segura de que sigue habiendo un Mr. Universo, creo que a los hombres también se les deconstruye sistemáticamente. Y se les hace, ya sabes, tener problemas de dismorfia, porque ahora también tienen su propio programa. Es un poco nauseabundo y muy superficial. Y, en última instancia, ser juzgados por la forma de nuestro cuerpo y nuestro exterior es realmente una cosa bastante deprimente en general. Obviamente, las mujeres aprenden desde una edad muy temprana de este tipo de imagen periférica que vemos en Instagram o en las redes sociales. No es bueno sentir que se supone que debemos estar a la altura de esas imágenes que vemos. Creo que no es saludable. Pero también creo que es interesante que, ya sabes, Hollywood hizo historia en 2020, el año en que aterrizó mala conducta, con un número récord de películas de directoras. Pero después de lograr este hito, el negocio del cine se encontró con un retroceso el año pasado, con las mujeres representando solo el 17% de los directores en las 250 películas más taquilleras, y se redujo en un 18% respecto al año anterior. El panorama se oscurece cuando se centra la atención en las 100 películas más taquilleras, en las que las mujeres representan el 12% de los directores, frente al 16% del año anterior. Así que esta no es la única película que has hecho. Has hecho muchas películas, incluida la que quiero comentar dentro de un momento con Aung San Suu Kyi sobre la historia de su vida, llamada The Lady. Así que me encantaría escuchar desde tu punto de vista los retos a los que te enfrentas por el camino o por qué has querido centrarte específicamente en las historias de mujeres. Creo que entré en el mundo del cine en los años 80 y tuve muy claro que todas las ideas feministas con las que había crecido, ya sabes, en aquellos días, las pensadoras Germaine Greer, Gloria Steinem, ya sabes, los grandes iconos de la época. Así que me embarqué en el mundo laboral llena de idealismo y energía y determinación y me di cuenta de que los sistemas realmente, realmente se ponían todavía en contra de las mujeres. Lo primero que hice después de mi licenciatura fue formarme en las salas de casting. Pensé en conseguir una especie de oficio técnico porque en ese momento lo que quería hacer y lo que hice durante 15 años fue ser directora de documentales. Así que pensé, ya sabes, vamos a dar el paso a lo que tengo que ofrecer. Así que conseguí una base artesanal. Fui a la BBC y me formé allí y vi las pocas mujeres directoras que había y las pocas mujeres guionistas que había y las pocas mujeres productoras. Y ya sabes, los clubes, las élites se refuerzan a sí mismas. Le das trabajo a la gente como tú y que era de clase media blanca. Le daba trabajo a los hombres de clase media blanca y puede que le dieran un trato liberal de boquilla, pero nada estaba cambiando. Así que solo se me ocurrió, cuando dejé la BBC, que podía hacer de eso una virtud. Vi todas estas historias que no se contaban porque los hombres no las encontraban interesantes, simplemente no las veían. Y así, en cierto modo, pensé, bueno, eso es lo que voy a abrazar. Esa es mi agenda. Así que hice historias sobre mujeres artistas que no estaban siendo representadas, como Nora Ephron. Hubo una exposición de arte muy exitosa llamada The Southbound Show y era todo sobre hombres escribiendo, hombres pintando. Convencí al editor Melvin Braque para que hiciera una película sobre Annie Leibovitz, que era, ya sabes, seminal, que había ayudado a dar forma a la historia cultural. Y entonces, ya sabes, esa película fue bien. Volví y le convencí para que hiciera una película sobre Nora Ephron, que era, ya sabes, sigue siendo una de las grandes mujeres, escritoras divertidas, con una especie de ojo agudo y femenino. Era extraordinario que nadie hubiera hecho una película sobre ella. Convencí al Canal 4 para que hiciera una película sobre Lenny Riefenstahl, una cineasta muy controvertida que trabajaba con Hitler, pero que hacía películas extraordinarias. ¿Cómo es que nadie había hecho una película sobre ella 50 años después? Fue increíble para mí, quiero decir. Me dio un gran apetito y la determinación de que estas mujeres no están siendo vistas. Y yo, personalmente, quiero que haya pioneras. Y creo que las mujeres que me rodean, todos necesitamos Pathfinders para ver que las mujeres lo están haciendo y que tienen perspectivas únicas. Vamos a explorarlas. Así que cuando empecé a diversificar la dirección de documentales a la escritura de guiones, me encontré con la historia. Viajé a través de Birmania en una semana muy sombría con el gobierno. Tenías que tener un cuidador del gobierno allí y tenías que quedarte en un hotel del gobierno. Trataban de impedir que vieras todo lo que no querían que vieras. Pero Aung San Suu Kyi acababa de ser puesta bajo arresto domiciliario. Y lo que la gente quería decirnos cuando el vigilante del gobierno estaba fuera de su alcance era que su única esperanza era esta mujer que había sido puesta bajo arresto domiciliario. Así que de nuevo, cuando volví, me dije, ¿por qué nadie habla de esto? Empecé a observarla y esto se había complicado para entonces. Pero durante mucho tiempo ella tenía realmente el estatus de Gandhi o de Nelson Mandela. ¿Por qué nadie estaba contando esa historia? Así que pensé, bueno, ya sabes, aquí está el desafío. Fue un poco emocionante. Ya sabes que me dieran una agenda clara y hacer un positivo de un negativo. Es interesante que digas eso porque realmente nunca había oído hablar de Aung San Suu Kyi e incluso de ese nombre. Me preguntaba cómo iba a pronunciarlo durante el siguiente mes de mi vida porque acababa de crear una emisora de radio en el Festival de Brighton y ese año Andrew Comben, el director del festival, decidió traerla como directora artística invitada. En el momento en que fue liberada de su arresto domiciliario, nos dijimos, Dios mío, va a venir y estar aquí durante este mes. Y luego, por supuesto, en 2011, la volvieron a encerrar y todo el mundo estaba devastado. Y de hecho, gran parte del equipo del Festival de Brighton, en secreto, había ido a visitarla y grabó muchas de sus palabras. Y nos las arreglamos para conseguir algunos de esos trozos de su voz en la programación de la estación de radio. Y fue tan increíble escucharla hablar. Pero cuando investigué su historia más a fondo, fue realmente desgarrador ver que, obviamente, no pudo conocer a su marido ni ver a sus hijos durante todos esos años y, obviamente, la muerte de su marido. Y creo que, ya sabes, esa historia para una mujer que se vio obligada a elegir entre su familia y permanecer en el país que más la necesitaba es, como dices, quiero decir, una figura icónica. Pero qué historia. Y el hecho de que hayas hecho una película sobre ella, creo que es muy impactante porque no creo que mucha gente realmente la conozca y sepa lo que está pasando en ese país ahora mismo y vea todos estos horribles. Quiero decir, es simplemente devastador ver lo que está pasando allí. Y me pregunto, ¿qué fue lo que hizo que esa historia, obviamente, después de haber estado allí en 1990, te hiciera pensar en esto? Tengo que llevar esto a la pantalla más amplia. Así que sí, después de haber viajado allí en 1990, ya sabes, los años pasaron, ella estaba bajo arresto domiciliario, nada estaba sucediendo. No parecía haber ningún movimiento que le hiciera a uno ser optimista de que iba a ser liberada. Y como dices, tuvo que elegir porque podría haberse ido en cualquier momento, siempre y cuando aceptara subirse a un avión ni volver a Oxford, donde había dejado a su hijo, que entonces tenía 12 y 14 años, y a su marido, Michael Aris, pero nunca le habrían permitido volver a su tierra natal. Así que fue una extraña historia de cautiverio hasta cierto punto. Hubo una elección y, en cierto modo, eso lo hizo aún más extraordinario. A veces se permitía que sus hijos vinieran a verlos a ella y a su marido. Luego suspendían esas visitas tratando de aumentar la presión. Así que me conmovió mucho. Como he dicho, creo que había fuertes paralelismos con Nelson Mandela y Gandhi en cuanto a los principios que ella encarnaba. Pero ahí estaba ella, esta mujer. Y realmente, creo que había un ángulo femenino único, que es que tenía que dejar a un hijo de 12 y 14 años para que lo criara a su marido. Y, como dices, tenía que elegir entre su país y la lucha por la democracia o su familia. Creo que es una elección única porque un Gandhi o un Mandela nunca habrían tenido que tomar esa decisión porque se supone que los hombres elegirían al director y mucha gente la juzgó por el hecho de que había dejado a su familia. Así que era una historia femenina por excelencia. La película, cuando la escribí, era una película de presión porque ella estaba bajo arresto domiciliario y me dijeron, cuando le escribía a la avenida de la universidad donde estaba bajo arresto domiciliario, que nunca sabría si había recibido la carta y nunca recibió una respuesta. Pero yo quería hablarle del proyecto, así que cuando el director, Luke Besson, se incorporó, lo financió y se convirtió en un proyecto en marcha. Había llegado a conocer a su familia, una familia británica muy, muy bien. Tuve su bendición para la película y realmente había investigado mucho y han sido muy generosos compartiendo correspondencia conmigo y, de hecho, muy conmovedor. Michael Aris tenía un hermano gemelo idéntico, Anthony. Se convirtió en un gran amigo que era realmente extraordinario y maravilloso, pero ahora ha muerto, tristemente. Una de las primeras cosas que me contó cuando le conocí fue que, cuando Aung San Suu Kyi descubrió que su marido se estaba muriendo, solicitaron, creo que 46 veces, a las autoridades birmanas que le permitieran venir a despedirse. Y seguían diciendo, puedes irte, puedes volver a Oxford, pero no, él no puede venir. Y ella sabía que ese era el final, ese era el final. Ella tendría que abandonar la lucha por la democracia y no había nadie más luchando por la democracia, así que no podía. Así que fue a la embajada británica y grabaron una película de despedida y le dio las gracias por sus hijos, por su matrimonio, y entonces ella se rompe al dejar el marco. Así que había todos estos aspectos extraordinarios de la historia, ya sabes, que nadie había contado, que dan una especie de gran humanidad y profundidad a las historias, que, lo siento mucho, te estoy haciendo llorar, pero estos son, ya sabes, el valor humano, está tan perdido y, ya sabes, y el gran poder de los narradores, si puedes hacerlo bien, es que la gente tenga una conexión con el corazón. Es una conexión con el corazón lo que nos hace preocuparnos y nos inspira a actuar. Y lo que, ya sabes, lo que podemos hacer cada uno en nuestras propias vidas, que ayuda a hacer un cambio. Así que eso es lo que me impulsó. Lo siento, me he emocionado. Realmente no puedo empezar a imaginar lo que se siente al tener que decir adiós a un marido en un pedazo de película. Es simplemente desgarrador entender por lo que tuvo que pasar. También me pregunto, cuando ves lo que está sucediendo allí ahora, piensas, ¿alguna vez va a cambiar realmente? Sabes, ese enorme sacrificio no parece haber cambiado nada. Es algo así como lo que sientes cuando te sumerges en lo que está sucediendo en Ucrania. Creo que la misma sensación de, supongo lo que su hijo, Jack Harris, está haciendo una película ahora sobre la ansiedad eco. Es así como si el conocimiento y la constante sensación de la impotencia nos diera el poder de cambiar las cosas. ¿Es parte de una historia de la que podemos formar parte? Y te cuestionas, creo que cuán profundamente podemos involucrarnos en eso para cambiar la narrativa. Creo que es difícil saber hasta qué punto hay que involucrarse en este tipo de situaciones porque obviamente hay que protegerse, pero también hay que comprometerse y desempeñar su papel, lo que usted ha hecho a través de varios cursos de activismo. ¿Cuándo te diste cuenta de que realmente querías hacer algo por el clima y por el planeta? Oh, esa es una buena pregunta. Me siento bastante avergonzada de la respuesta. Así que tienes que perdonarme lo que estoy confesando. Llegué a la conciencia medioambiental muy tarde, creo que tenía más de 30 años o incluso principios de los 40. Lo que ocurrió fue que hice un cortometraje que se difundió de forma viral en YouTube. Era para una campaña contra la expansión de Heathrow, que es el mayor aeropuerto del mundo. Está muy cerca de donde yo vivo, en el oeste de Londres. Ese mismo año, el gobierno británico se comprometió a una cierta reducción de sus emisiones de carbono. También se comprometieron a ampliar este aeropuerto y a eliminar sin más el compromiso que acababan de asumir. Así que al hacer este cortometraje en el que también aparecían mis hijos, porque tuve que rodarlo durante las vacaciones escolares, es decir, estaba rodando con muchos otros niños y los puse como bien. Fue una experiencia de cosa práctica. Empecé a leer mucho y empecé a entender lo increíblemente seria que era la situación. entonces tuve esta epifanía. Pensé que estaba criando a tres niños en ese momento. Tenía una hija de siete años y tenía dos gemelos de catorce. Pensé que no podía creer que me obsesionara con que se limpiaran los dientes o con que tomaran suficientes proteínas cuando todo el sentido del futuro del planeta, su futuro y el de toda su generación tiene un signo de interrogación tan grave. Simplemente me sorprendió y Al Gore en esa etapa creo que hizo una película llamada ¿Qué le dirás a tus hijos? Así que es una gran y poderosa pregunta. ¿Qué hacía yo cuando fueran mayores y me dijeran ¿Qué hiciste cuando entendiste lo que estaba pasando? Y yo digo no mucho. Me preocupé, ya sabes, eso es una respuesta aceptable. Así que yo formaba parte de su club de lectura de todas las mujeres y había enviado el enlace de esta película viral que se llamaba When I Grow Up así que todas la vieron y por primera vez en lugar de hablar de un libro hablamos de la crisis climática de la que nunca habíamos hablado y todos confesamos nuestra sensación de impotencia y nuestro miedo así que estamos hablando en los años 90 a principios de los 90 y eran un grupo de mujeres artistas, periodistas, escritoras teníamos un conjunto de habilidades realmente interesante y ellas en cierto sentido para mi horror dijeron bien, vamos a tener que hacer algo vamos a remangarnos y al principio una de ellas increíblemente la periodista consiguió el permiso para que acampáramos en Parliament Green que es el verde justo fuera de la Cámara de los Comunes que es toda la base del poder como sabes en el Reino Unido donde se reúnen todos los diputados y la primera ministra no sé cómo lo hizo pero consiguió que fuera como una pequeña Greenham Common Woman que es otra cosa en realidad quiero hacer una película sobre las mujeres de Greenham Common de la que no hemos hablado pero para ser honesta la vida no me daba porque ya sabes todos teníamos trabajos a tiempo completo yo era escritora y cineasta a tiempo completo estaba criando a tres niños no sabía cómo iba a vivir en esta tienda y llevar a mis hijos a la escuela pero también vi que teníamos que hacer algo así que nos lo replanteamos y básicamente pasamos dos años en el periodo previo a lo que entonces era la COP en Copenhague intentando poner la agenda en el mapa y lo interesante es que fuimos el primer grupo de mujeres de clase media que se presentó así que Greenpeace acudió inmediatamente a nosotras y nos dijo queremos ayudaros estaban realmente encantados de ver un grupo demográfico diferente un grupo demográfico que atraería a la clase media de Inglaterra que era ya sabes muy sonriente y no amenazante y tenía llevamos a nuestros hijos con nosotros por practicidad a todas estas vigilias nos poníamos de pie con pancartas entramos en la cámara de los comunes fuimos a Heathrow y tuvimos un picnic de protesta con otros grupos que los grupos ecologistas porque legalmente no se puede tener una pancarta en Heathrow así que podías poner los mensajes de la manifestación en mantas de picnic eso no era ilegal y los niños venían con nosotros porque no tenían a nadie más que los cuidara no pretendía radicalizarlos pero ellos encarnaban el futuro y realmente era un tema sobre ellos y ellos de nuevo hablando de la conexión con el corazón hacen esa conexión con el corazón así que de repente recibimos mucha atención en ese momento salimos en muchos periódicos y para ser honesta fue francamente aterrador ya sabes yo trataba con la policía cuando estábamos celebrando una nueva manifestación la policía me llamaba y el día ¿puedes garantizar que no va a haber problemas? y yo decía ¿problemas? vamos a llevar a nuestros hijos no habrá problemas esa no es la persona que soy no soy conflictiva no soy un activista y la velocidad con la que aparecíamos en los periódicos y nos pedían citas era bueno no es mi área de experiencia también fue aterrador que el tema estuviera tan fuera del radar que pudiéramos hacer ese tipo de tracción y de nuevo eso es algo que ha cambiado radicalmente ahora quiero decir todo el mundo creo que es consciente de los problemas ahora y ahora se trata más de lo que ya sabes lo que puede hacer cada individuo para contribuir a ellos pero conocemos los problemas de una forma que no conocíamos en los 90 y lo más extraño lo más inesperado como has mencionado antes es que mis gemelos idénticos crecieron y crearon un canal de youtube que tuvo mucho éxito y al principio era solo diversión y eran películas divertidas en las que aparecían y viajaban y luego ambos tuvieron una especie de crisis de ya sabes de que va todo esto tuvieron mucho éxito y uno se fue a estudiar arquitectura finlandesa y el otro simplemente dejó de hacerlo él pensó que tenía una crisis total de esto no es nada y como ambos volvieron a los medios sociales y crearon esta plataforma Earthrise que va muy bien y el canal de youtube fue relanzado es para pensar que de lo que vale la pena hablar es de los temas medioambientales y para atraer y galvanizar a nuestra generación para que se conviertan en activistas en lo que consideren oportuno fue en ese momento cuando Jack se unió a la rebelión de la extinción y acabó siendo arrestado y yendo a juicio así que eso fue parte de toda una llamada a la participación ciudadana ¿no? básicamente así que ya sabes nunca tuve la intención de un asunto de Al Qaeda no tenía la intención de radicalizar nunca les hablé de esos temas pero obviamente absorbieron el hecho de que puedes remangarte y salir a hacer algo y así una vez con Alex Gray las alas del karma cubren mi aliento como un manto de amor sobrevuelo el vórtice el vacío la autopista cósmica superior una metamorfosis del ser un flujo constante de mi alma una eterna transformación de la vida de la vida misma fascinación y prodigio historia antigua historia antigua nada de misterio sin descalzo me alzaré mi precursor a incomodidad ¿qué harás? una mujer de profundidad te está desarmando la danza sin fin del trance patriarcal el foxtrot matriarcal paparazzi no se atreve a mirar no seré silenciada o en mi casa encerrada poseo poder divino femenino una misión cabalgo un tigre no un ratón llegué al campo de batalla mi piel expuesta la verdad es mi arma no me asusto fácilmente ten fe en mi naturaleza viajaré hasta el fin para las madres las amantes las hermanas las amigas seguiré implacable este camino de justicia todo está entretejido en la historia me hiergo enraizada con el árbol de la vida mientras elevamos la humanidad a su gloria me ves caer me ves resurgir no confundas por mentiras mi verdad esta es la revolución en el corazón esta ha sido la misión antes de la carreta y el caballo no niegues mis aliados no parodies mi vacilar no estoy aquí para saldar cuentas de la conducta indebida femenina estoy aquí por los hijos por los vivos y los muertos hoy cambiamos el corazón de las cosas no más palabras ya está todo dicho creo que lo que me encanta de los proyectos de Earthrise entre muchas otras cosas es el hecho de que creen en el poder de la narración para dar forma a nuevas perspectivas y creo que eso viene claramente de que seas su madre el hecho de que te las hayas arreglado para contar historias mientras tenías tres hijos y hacías una multitud de novelas libros guiones y todo el activismo que has logrado es increíble así que me quito el sombrero parece que has estado muy ocupada Rebeca pero creo que la historia de nuestro tiempo es la ansiedad ecológica hemos hablado de ello en el podcast antes y creo que he estado interesada obviamente lo sé Jack se ha ido a Islandia para hacer esta serie de documentales para YouTube y creo que es interesante tal vez desde tu perspectiva averiguar cuál es tu mayor ansiedad ecológica a los casi 60 años en comparación con tal vez los chicos que están sintiendo tal vez elementos ligeramente diferentes de esa ansiedad ecológica es una gran pregunta ¿no? creo que por supuesto tengo menos tiempo por delante así que seré menos testigo de los cambios que se avecinan sin embargo estoy profundamente involucrada como padre en ese futuro que en realidad no voy a ver espero ya sabes que se convierta en una crisis para la gente si tener hijos así que tengo que tener fe en que con esta concienciación y con lo que se está convirtiendo en un rápido cambio hacia las energías renovables empecemos empecemos a hacer sistemas estamos haciendo un cambio de sistemas estamos en lo que Johanna Massey la gran escritora budista llama el gran cambio estamos en el gran cambio tengo que sostenerme en eso la pregunta es ¿el gran giro va a ser lo suficientemente rápido y sustancial? así que creo no sé si soy típica creo que comparto el nivel de ansiedad que tienen mis propios hijos porque he estado muy involucrada en el campo creo que en general mi generación se mantiene un poco al margen lo que más me enfurece es cuando la gente de mi generación dice que es la generación de mis hijos la que debe resolverlo hablando de dejarse llevar yo no lo veo así de hecho creo que es todo lo contrario creo que si tienes 40 50 y 60 años eres el que toma las decisiones sacad el dedo y empezar a contribuir al cambio del sistema no miréis a los millennials trabajen con los millennials y los millennials están llegando y creo que las cosas cambiarán muy radicalmente cuando empiecen a llegar a sus bases de poder así que comparto su terror y he tenido que trabajar para ser honesta en ello en terapia y trabajo hago meditación y acabo de montar una granja regenerativa que es una forma más esperanzadora de contribuir al tema estoy bastante intrigada por la granja así que hablaremos de eso en un segundo pero ya sabes hablemos primero del libro que acabas de escribir llamado Headwave que obviamente está basado en Ibiza he disfrutado mucho leyéndolo todavía estoy aprendiendo a mitad de camino he intentado dedicar mucho tiempo a la lectura lo que me parece un lujo hoy en día a sentarse con un buen libro pero lo hice un poco durante las vacaciones y realmente disfruté de la primera mitad me encantan las descripciones obviamente del campo ibicenco y las plantas y la vegetación y los proyectos de permacultura hemos hablado de los incendios forestales hemos hablado de las plantas desalinizadoras que era otro absoluto hablando del hecho y no tenía ni idea de que las tres de la isla son propiedad de la familia Matutes que era interesante también obviamente hay mucha crisis en esta isla en términos de la forma en que ciertos sistemas operan y funcionan en un sistema bastante antiguo que necesita una buena actualización y el agua es una de las mayores crisis a las que nos enfrentamos así como la importación de alimentos que obviamente está relacionada con el otro proyecto que estás creando pero me gusta la forma en que tejiste esas historias en una gran novela que era en parte ficción creo que tal vez podría haber elementos potenciales de tu propia historia allí también ¿es eso posible? Hay un collage siempre la escritura es un collage quiero decir los personajes son todos compuestos de gente que conozco en la isla absolutamente por supuesto es una historia contada desde cuatro puntos de vista y con suerte tiene un fuerte arco emocional de una compleja historia familiar que se va desgranando como las capas de una cebolla pero también es la historia medioambiental de Ibiza como dices y no se anda con rodeos en esa historia pero en parte al hacerlo no solo cuento la historia de Ibiza porque lo que ocurre en ella es un microcosmos de un macrocosmos como sabes así que el hecho de que no estemos cultivando nuestra agua aquí y que el agua se esté agotando el hecho de que la isla esté importando cuando empecé mi trabajo regenerativo pensé que estábamos importando en Ibiza el 3% de nuestra comida en realidad es el 1% y eso es una locura y esa historia se repite en todo el mundo así que el libro es una especie de microcosmos de la macrohistoria el libro trata de la miopía moral se trata de lo que sabemos pero a lo que le damos la espalda creo que este cambio de sistemas solo puede producirse cuando más gente atienda realmente a lo que sabe porque como he dicho antes ahora sí lo sabemos todo el mundo lo sabe no tenemos excusa así que lo que está sucediendo en esta isla como estoy segura de que sabes cualquiera que escuche es consciente como este movimiento regenerativo muy emocionante que está llegando con gran vitalidad y velocidad hubo una generación que se fue de la tierra ya sabes por supuesto los ibicencos de hace 60 o 70 años tenían sus pequeñas propiedades y era un paradigma perfecto y sostenible sí es cierto construían sus casas con las rocas de su tierra de la sabina hicieron el gallinero en las sabinas las cubrieron con calpa de la tierra y tenían sus cerdos que sacrificaban una vez al año de sus vecinos y hacían el aceite de oliva de sus árboles y todo estaba allí y cambió un poco cuando se puso el aeropuerto y llegó el turismo en los años 70 y pasó por esta mini revolución industrial y fue mucho más fácil quiero decir eran vidas difíciles quiero decir no para romantizarlas porque había mucha hambre y muchos jóvenes se fueron al extranjero para encontrar trabajo como sabes así que de repente había todos estos trabajos en el turismo y la gente abandonó su tierra así que lo que nos rodea es no sé cuál es tristemente el porcentaje exacto pero es un porcentaje muy alto de tierras de cultivo abandonadas y lo que la tierra estaba siendo cultivada entonces comenzaron a utilizar como lo hicieron en todo el resto del mundo los fertilizantes los fertilizantes químicos y pesticidas químicos y se metió en este ciclo terrible porque parecía producir algunos alimentos milagrosos parecía la forma moderna y degradar este hermoso suelo así que lo que ha sucedido ahora con esta conciencia naciente es que necesitamos cambiar nuestro sistema alimentario específicamente Ibiza siempre ha estado interesada en tener una visión de futuro así que tenía su cultura hippie que estaba en contra de la guerra de Vietnam y tenía todos los elementos del movimiento ecologista pero tal vez en un sentido más personal un montón de gente comenzó a establecer las viejas formas de la agricultura de la permacultura de solo plantar con la creciente y menguante de la luna de nunca dejar la tierra desnuda llevaba varios años intentando hacer un documental sobre la resilvicultura y no conseguí ponerlo en marcha pero aprendí mucho y empecé a buscar tierras aquí para resilvicultura y entonces me encontré con una granja abandonada muy cerca de donde yo vivía que había sido una pequeña explotación y había sido abandonada de hecho estaba en una enorme zona de incendios por lo que se estaba regenerando fue parte del gran incendio que ocurrió en 2011 donde creo que Ibiza perdió el 7% de sus tierras de cultivo y bosques así que era una oportunidad perfecta los pinos se habían quemado por completo así que en lugar de permitir que todos ellos volvieran estábamos quitando muchos y sustituyéndolos por una mayor diversidad de árboles autóctonos porque el pino crea un monocultivo y un entorno muy ácido debajo de ellos que es difícil para que las cosas crezcan así que estamos poniendo miles de robles miles de árboles frutales miles de olivos no es que los olivos hayan sido comprados por los romanos así que es bastante complicado lo que es nativo y tiene un manantial así que también se trataba de cómo decir que vamos a traer las tecnologías para dar uso a este agua realmente bien utilizarla como una especie de proyecto de paradigma junto con las otras granjas que son todos los que evolucionan donde la gente pueda venir y ver y oler y degustar y obtener lo que la agricultura regenerativa parece y aunque acabamos de renovar el edificio de la granja son 300.000 metros cuadrados de terreno así que probablemente sea un proyecto para toda la vida y estamos a punto de traer una oveja y por cierto como te dije antes de empezar soy nacida y criada en la ciudad así que estoy aprendiendo mucho rápidamente es realmente emocionante y el corazón de elevación de trabajo para hacer y es tan maravilloso ver todas las otras granjas que surgen y así hay un grupo de whatsapp regenerativo y estamos intercambiando información haciéndonos preguntas unos a otros pidiendo prestado equipo en el todo el tiempo y más y más gente se está uniendo cada mes y es una energía realmente vibrante en todo el asunto creo que es muy positivo también creo que como acabas de decir sobre la ansiedad por la ecología y la forma en que el mundo está condenado y todos vamos a morir en una década determinada que ya está trazada en nuestro futuro que estamos casi golpeados con esta idea de que es demasiado tarde y no podemos hacer nada al respecto por eso me encanta esta idea de la regeneración en la isla que parece estar extendiéndose como un reguero de pólvora y así debe ser ya que es claramente la respuesta a todo esto convertir ese suelo desertificado en una tierra increíblemente rica de nuevo como solía ser como has dicho creo que ya sabes eso es muy muy importante porque cuando miras a tu alrededor y ves toda la tierra labrada y todo el tipo de páramo polvoriento es bastante triste quiero decir hay tanto y creo que había mucho más no hace mucho tiempo pero parece que hay un movimiento real de marcha se siente como la historia positiva de la isla en ese momento en los últimos dos años se ha examinado exactamente lo que está haciendo esta isla y cómo están las cosas desde que tuvimos el tiempo libre y como has dicho hay un grupo increíble de personas que están trabajando increíblemente duro para devolver la vida a la tierra creo que es una historia realmente increíble y que compensa la historia negativa del cambio climático que todos ingerimos a diario y que no creo que sea necesariamente útil porque hay mucho que podemos hacer pero la historia de la esperanza no es la que se nos da a conocer de la misma manera así que estoy muy entusiasmada con este nuevo proyecto de agricultura regenerativa obviamente has estado como dices trabajando duro para ponerlo en marcha y para aprender mucho creo que ya sabes lo bueno de esto es que más gente en la isla aprenderá a su vez entonces con el libro ¿cuál es el plan para él? ¿cuándo se publicará? El libro es una especie de forma u otra de difundir el mensaje el tema supongo de lo que estamos discutiendo es cómo se utiliza la narración para sensibilizar sobre cuestiones sociales supongo que eso es lo que intento hacer y lo que me entusiasma así que esto cuenta una potente historia medioambiental hay que llegar al final para descubrir lo que ocurre en realidad creo que lo que voy a hacer es hay estos nuevos modelos de publicación y estoy trabajando con y estoy a punto de hablar con una empresa para básicamente autopublicarlo y distribuirlo en la isla hay un libro maravilloso llamado Mi Ibiza y Formentera que quizás conozcas ella nació y se crió en la isla así que escribió e ilustró una especie de hermosa canción de amor a la isla así que básicamente distribuye ese libro ella misma los modelos están cambiando creo que voy a intentarlo y me gustaría donar parte de las ganancias al fondo de preservación de Ibiza en parte para eso estoy aquí para tener todas estas reuniones y organizarlas creo que lo interesante de Ibiza es que es una base experimental para correr la voz en todo el mundo la gente está muy interesada en lo que ocurre en Ibiza así que si el libro encuentra un público aquí me gustaría distribuirlo internacionalmente creo que lo que el movimiento regenerativo está haciendo aquí es de esperar que vaya a crear un cambio de sistemas en otros lugares ya sabes porque hay como sabes más que nadie esta fascinación perpetua con lo que sucede aquí así que creo que está muy bien situado para formar parte de un cambio de sistemas más amplio ya sabes no se trata solo de una pequeña isla y de esa pequeña comunidad creo que lo que me ha gustado del libro por lo que he visto hasta ahora es el hecho de que ha sido un poco descarada al aludir a este tipo de personas que vienen de Europa y compran propiedades y quizás no piensan con suficiente antelación en lo que van a hacer aquí y cómo van a construir y cómo van a crear esta piscina y dónde está el agua o de dónde viene y ya sabes todos estos elementos de suministro de alimentos y exactamente cómo tratar la tierra que rodea su casa gran finca grande su casa gran finca grande y todo lo que va con ella lo pones maravillosamente creo en términos de que hay un ligero desequilibrio y a través de la familia de Alice ella obviamente redescubre el discurso de esa historia es evidente que llevan una vida muy opulenta y acomodada es bueno poner de manifiesto el hecho de que hay una afluencia que viene aquí cada verano no sólo de turismo sino también de gente que viene a vivir aquí siempre ha sido una isla pirata y una isla de gente que viaja a través de ella o cerca de ella y eso ha atraído a un grupo muy transitorio de personas lo que significa que muchas de esas propiedades se dejan durante amplios periodos del año en los que la gente ya no puede venir aquí especialmente desde Inglaterra así que es una cosa interesante porque ¿qué pasa con esa tierra y cómo se cuida? y esas son todas las cosas en las que hay que pensar antes de venir a comprar una propiedad aquí hay que pensar en cómo va a ser una idea sostenible en el futuro creo que uno de los argumentos que más me gustó fue el descaro con el que se clavó el viejo cuchillo unas cuantas veces bueno no puedo negarlo quiero decir que espero utilizar el humor siempre me gusta eso como una forma de suavizar ya sabes tiene sátira social pero creo que cuando lees que el 2% de la población más rica del mundo está produciendo el 20 y pico por ciento de nuestras emisiones de carbono quiero decir eso es una crisis moral no es así así que creo que no se trata de mover el dedo sino que se trata de suficientemente miopía moral ya sabes si tienes hijos si tienes sobrinos si ves niños en la calle ¿no crees realmente que es hora de evaluar tu huella de carbono? ¿de pensar realmente en las consecuencias morales de las cosas que crees que quieres y necesitas y que estás tan bien situado para financiar planes de plantación de árboles? quiero decir sea lo que sea lo que decidas hacer para devolver al planeta hazlo porque tienes los medios y en esta isla tienes grandes extremos como estás diciendo y tienes gente con quiero decir bolsillos asombrosamente profundos y creo que con eso debería venir un profundo grado de responsabilidad social y hay algunos individuos así en la isla y son parte del movimiento regenerativo y todo el mérito es para ellos tienen mi mayor respeto pero me gustaría pinchar algunas conciencias ¿vas a ir a la pista de aterrizaje de los aviones privados y hacer un pequeño picnic de protesta este verano? me encanta esa idea quizá venda mi libro Dios sí ya tengo niños pequeños pero tal vez si alguien me prestara algunos niños pequeños porque lo necesito ahora es una gran idea ¿vienes conmigo? estaba a punto de decir eso hagamos un picnic de protesta del podcast hagamos una transmisión en vivo de la serie spot lo digo en serio voy a llamarte por esto hagámoslo quiero decir eso es exactamente creo que también lo que pasa es que dices que cuando la gente se ve abrumada por este tema cuando se desmoraliza todo su espíritu de campaña sale de ti simplemente lo sabes te hundes todos nos convertimos en avestruces así que creo que si podemos encontrar la manera de crear acción siendo un poco más juguetones con ello quiero decir es un tema oscuro pero vamos uno de mis hijos tiene una muy buena manera de tratar con él y él realmente ha luchado con su salud mental debido a que es algo llamado el ciclo adaptativo y si alguien quiere leer sobre el ciclo adaptativo es en esencia y voy a mangonearlo en mi explicación se trata de cómo a lo largo de la historia de la humanidad hemos pasado por estos periodos de crisis y después de la crisis nos adaptamos y creamos estas soluciones y se puede hacer esta especie de gráfico de onda de la misma y que estamos en el proceso de uno de esos ciclos de adaptación en el que nos hemos sumergido en la oscuridad y ahora muy muy rápido muy buenos cerebros están pensando en las energías renovables y en diferentes formas de por ejemplo el carbono si sacas el carbono del aire donde es un desastre y lo metes en la tierra es una fuerza fantástica para el bien así que eso es tan maravillosamente simple y solo piensa en eso cualquiera que escuche la idea solo piense en la consecuencia ¿cómo puedo trabajar con esa idea? ¿cómo puedo ayudar a sacar el carbono del aire en el suelo? es realmente simple en cierto modo así que sí así que tú y yo vamos a liderar el camino de un poco de acción directa en esta isla quiero decir se me ha pasado por la cabeza un par de veces pero no estoy segura de que me apetezca ir por allí por mi cuenta y que me arresten pero si te apetece hagámoslo sin duda alguna creo que vamos a terminar ahí Rebeca estoy muy muy agradecida por tu tiempo estoy muy emocionada por este proyecto de región y por The Hub creo que he oído el rumor de que podría llamarse por este proyecto de región y por The Hub creo que he oído el rumor de que podía llamarse El retorno al poder pero creo que dijiste que se llamaba algo así sí el centro de la región en algún lugar no muy lejos de aquí donde estamos en la isla y sí creo que hay tanta posibilidad y ya sabes claramente tienes como muchas más historias que contar en la isla no creo que el libro sea más que la punta del iceberg realmente a juzgar por la cantidad de proyectos que habéis producido hasta ahora bueno muchas gracias tal vez podamos volver o ya sabes nos encontremos de nuevo en la pista de aterrizaje justo fuera de la terminal de aviones privados te veré allí era el ibiza podcast de gang of riches presentado por joy yul hasta la próxima luna nueva brujas mientras tanto cuídese mucho chao chao chau chau Gracias por ver el video.